Flavio David García inició en el mundo de la sátira sin imaginarse que desde sus redes sociales desafiaría a una dictadura. Sus personajes y parodias políticas hacen reír a miles de sus seguidores, pero también le han puesto en riesgo, por lo que ha tenido que exiliarse. Mi colega Elmer Rivas nos cuenta la historia detrás de Flavio David Show. Nos quedamos todos. Yes, yes, obvi, tranques, municipios. Porque se están basando en un quesito. Acá, Chimbo de Agua, miren, aquí no se come, no se duerme tranquilo, no se baila. Soy un creador de video, un creador de contenido para las redes sociales. Uy, niño, ya, que la jodidera que te tenés con las mujeres sandinistas, ¿sí? Mi nombre es Sugey Ortiz y ando buscando un fiador ahorita. Los videos de Flavio David García satirizan a personajes de la vida nacional, denuncia el abuso de poder a la vez que se burla de ellos. Yo creo que es una manera de, es una rebeldía, es una forma también de hacer protesta. Poco antes de la rebelión de abril, los videos de Flavio David ya se habían popularizado en las redes sociales. Yo comienzo a generar contenido el 28 de febrero del 2018. No estaba en mis planes realmente. Lo que hice fue un video casero que se volvió viral en menos de 24 horas. Los insumos creativos de sus primeros videos se inspiraron en noticias y personajes de las redes sociales. Era la parodia de, bueno, de un personaje allá en Nicaragua, por así decirlo, un personaje, una chica que era muy viral en aquel momento, era de las redes sociales. Lo que yo hice fue como imitarla un poco, parodiarla, agregarle algunos recursos. Y lo subí, sin ningún tipo de producción, no hubo maquillaje, no hubo peluca, no hubo nada de eso. Y en menos de un día tenía más de 50 mil reproducciones en las redes sociales. Cuando el régimen de Daniel Ortega desató su maquinaria represiva contra la población civil, los videos de Flavio David adquirieron un nuevo sentido. Yo estudié filología y comunicación. Nunca ejercí mi carrera, pero pensé que en ese momento tenía que aprovechar las redes sociales y el alcance que estaba teniendo en apenas un mes y medio. En ese momento, si no me equivoco, tenía aproximadamente como 20 mil seguidores. Para un mes y medio, pues no lo veo tan mal. Y yo tenía que aprovechar ese alcance que estaba teniendo en las redes para reproducir los sucesos que estaban pasando en Nicaragua. Los quedamos todos. Se pueden quedar, pero sin destruir la patria. En los momentos más duros de la represión, Flavio David volvió con sus parodias y nuevos personajes. Yo retomo la comedia, la parodia, y empiezo a satirizar y a parodiar lo que hacían las personas que estaban a favor del gobierno. Primeramente nació Yasuri, que es mi personaje principal, personaje top. Ese no está inspirado en otra persona o personaje de Nicaragua, sino que es algo que yo creé. Luego de eso también hice un par de parodias acerca de un par de presentadoras, de uno de los canales oficialistas, y me mantuve así, ¿verdad? Digamos, cualquier cosita que pasaba, por así decirlo, en su partido o en el gobierno, cualquier cosa que ellos hacían, yo lo retomaba para hacer una parodia y hacer de una forma burlesca lo que ellos estaban haciendo, mofándose del pueblo. El humor y la sátira se convirtieron en su trinchera de lucha. Más que satirizar lo que estaba pasando allá, o satirizar o ridiculizar al gobierno, lo que yo hice fue regalar un momento de risa, un momento en donde las personas se pueden desestresar, de lo que está pasando, no lo hice con el afán de apegarme o lucrarme de eso, sino porque, como te repito, fue el deber que Flavio, en ese momento Flavio, nada más como persona y como profesional, tenía de hacer escuchar lo que estaba pasando en Nicaragua. Sus nuevos videos de sátira y crítica fueron muy bien acogidos en las redes sociales, pero tuvo que pagarlo con un alto costo. Satirizar en tiempos de represión sí es muy difícil, duro, lo ha sido para mí. Tuve que salir hace más de un año de Nicaragua. Las amenazas de cárcel, atribuyéndole delitos fabricados por razones políticas, lo obligaron a exiliarse en Costa Rica. Todos sabemos que la justicia en Nicaragua está tan, pero tan corrupta, que al final lo que yo hice fue reguardar mi vida y también reguardar un poco la salud mental de mis padres, que fueron los que me solicitaron también salir de Nicaragua. En el exilio en Costa Rica, recorre las calles de San José junto al humor de sus personajes. Pude haber tomado el camino más fácil, pienso yo que pude haber dejado de hacer lo que estaba haciendo o simple y sencillamente ser indiferente, ignorar. Pasó un par de meses, pero ya no me voy a involucrar en esto, voy a seguir haciendo comedia estándar sin meterme con nadie y quizá yo estuviera en Nicaragua, ¿verdad? Haciendo mi comedia sin meterme con nadie, pero era un deber, es un deber que yo sigo teniendo. En Nicaragua, Flavio David era asesor de marca para una empresa de pinturas, pero en el exilio las oportunidades se reducen significativamente. Desde que vine para acá, lo primero que traté de hacer fue buscar un empleo, no lo logré, no lo he logrado, de hecho tengo ya más de un año aquí, tengo permiso laboral, irónicamente no hay trabajos. En un reducido cuarto de alquiler en el centro de San José, Flavio David ingenia sus nuevos videos y se plantea un plan de subsistencia. ¡Nos quedamos todos! Traigo camisetas, bueno, así como la que estoy usando en este momento, traigo otro tipo de ropa, ¿verdad? A través de mis redes sociales aprovecho el alcance que tengo con mis seguidores para venderles lo que yo traigo y pues de esa manera realmente me he mantenido, aparte de los trabajos que hago en mis redes sociales, de pronto me buscan de negocios, de pequeños emprendimientos nicaragüenses, de comiderías, para hacerles una pequeña publicidad, para dar a conocer su negocio y de esa manera me ayudan a mí y les ayudo a ellos con su negocio. El éxito de sus personajes ha saltado de las redes sociales a los escenarios y espectáculos en vivo. Muchos de mis seguidores, mucha gente que está ahí pendiente, piensan de que quizá como yo hago videos y estoy en YouTube o en todas las plataformas en las que estoy, genero bastante dinero, entonces, pero pues no es así. Y últimamente me he estado dedicando a hacer también shows en vivo. Hice mi primer show en Panamá el 20 de julio. Luego hice el show acá el 31 de agosto y gracias a Dios ha sido un éxito. La gente ha llegado, me ha apoyado, les ha gustado lo que yo hago, personificar ahí en vivo, bailar, cantar, hacer chistes. Y esa es una manera también en la que en estos dos meses yo me he ayudado a estar un poco estable. La idea es extender un poco esos shows tal vez hacia el lado de España y a Estados Unidos, que ya estén planes, ¿verdad? Flavio David nos presentó a Yasuri Yamilet, uno de sus principales personajes. Gracias Yasuri por esta entrevista. Yasuri Yamilet es una chavala de 23 años, tiene un chigüín allá en Nicaragua que se llama Junior, yo ya la había presentado una vez. Allá está mi Roquita también, que de vez en cuando me visita aquí en Costa Rica. La Yasuri es una mujer versátil, es una chavala que hace lo que se propone y que siempre anda con su estado de ánimo ahí, tuani. Bueno, definitivamente mi personaje favorito es Yasuri, porque yo siento que ahí yo como que me desestreso y saco todo ese estrés, toda esa energía que yo tengo acumulada. Niño, ¿y cómo estás? Bienvenido a mi programa, con aroma de jarana. Sí, de jarana. Aquí vamos a hablar de todas esas deudas que nos están achacando como a mí y evitar que te quiten las cosas. Vamos a hablar de eso y mucho más, así que bienvenido, niño. Me encanta hacer a Suhey Ortiz también, es como que mi segundo personaje favorito y uno de los favoritos es igual del público. Son como que mis dos personajes que la gente prefiere y los ama siempre, me están pidiendo ese tipo de personajes. ¡Nos quedamos! ¡Quiero mi batido verde! Flavio David también nos presentó a Martisa Castrillo, una parodia inspirada en un personaje real. Gracias Martisa Castrillo por esta entrevista. Un gusto, nos quedamos todos. Nicaragua es de todos y para todos, por eso les decía, propongan, propongan, tengan proyectos. Los estudiantes, las Madres de Abril, los excarcelados políticos, diferentes organizaciones de la sociedad civil tienen muchas propuestas de un cambio democrático. Esas propuestas no son válidas, porque son propuestas golpistas. El grupo interdisciplinario de expertos independientes en su informe detallan que en Nicaragua lo que hubo fueron crímenes de lesa humanidad de parte del Estado. Ese es un golpe de Estado, fue intento de golpe de Estado, pero no pudieron. Y eso simplemente viene siendo algo como patrocinado por el imperio. Hay personas que me escriben y me dicen, estoy a carcajadas, tuve un mal día, miré uno de tus videos y me siento muy bien. Entonces creo que es la manera en la que yo he aportado en esta lucha. Mi recompensa más grande creo yo que es el reconocimiento de la gente, el cariño de la gente, ¿verdad? Flavio David promete continuar resistiendo desde su trinchera de lucha, con el humor y la sátira con contenido político. Cualquier forma de hacer protestas es válida en Nicaragua. Yo creo que no podemos minimizar a nadie. Todos tenemos un papel importante que jugar ahí. Entonces si vos haces un meme, vos tenés una página de memes, y por X o Y razón vos no querés mostrar tu rostro, ¿verdad? Porque sabemos que es una cuestión de seguridad para vos y para tu familia. Pero tenés este talento de hacer memes, tenés este talento de hacer una caricatura, porque también hay personas que hacen caricaturas allá, y lo haces en sentido de protesta y lo plasmas en las redes sociales, ya es válido. Vos ya estás aportando a cambiar la historia de nuestro país.